Se abre el derecho de palabra, tiene la palabra Héctor Rodríguez. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros, compañeras diputadas y diputados electos, a todos los presentes en el hemiciclo, pero especialmente buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, a las mujeres, a la juventud, a los hombres trabajadores que hoy nos escuchan. Nosotros en nombre del bloque de la patria, primero que nada queremos negar la propuesta que ha presentado las fracciones de la derecha venezolana y queremos negarla por varias razones. Escuchando al diputado de Acción Democrática, postulando a otro diputado, Ramos Ayub, de Acción Democrática, que si no me equivoco debe ser diputado desde antes de que yo naciera. Fue diputado mientras yo estudié en la escuela, fue diputado mientras yo estudié en el liceo, fue diputado mientras yo estudié en la universidad, y hoy quienes le mintieron al pueblo diciendo que eran el cambio, lo presentan para dirigir la Asamblea Nacional. En nombre de los afirmativos venezolanos, los escucho, los veo, y lo que recuerdo es el engaño y la traición. La traición que hicieron con el pacto de Punto Fijo. Recuerdo los desaparecidos, los muertos, los torturados de los 60, de los 70, de los 80. Recuerdo el paquete neoliberal de la década de los 90, que usted, diputado Ramos Ayub, aplicó cuando yo estaba en el liceo y aprobó en este hemiciclo. Paquete neoliberal que planteaba el estado mínimo necesario. Paquete neoliberal que se puso de rodillas a esta patria, al Fondo Monetario, al Banco Mundial. Que puso de rodillas a esta patria, al Imperio Norteamericano. Recuerdo, señor Ramos Ayub, jubilado de esta Asamblea Nacional, la traición que ustedes hicieron a los ahorristas en la crisis bancaria de los 90. Recuerdo, señor Ramos Ayub, las traiciones internas dentro de su partido cuando salió Chávez a las calles de Venezuela. Recuerdo, señor Ramos Ayub, la traición que ustedes hicieron a la constitución bolivariana en el año 2002. Lo escuchaba, señor Barbosa, y por minutos sentía que estaba escuchando a Carmona, a Carmona Estanga. Recuerdo la cara de muchos de ustedes, gritando, te queremos, Pedro, allá en Miraflores, en el golpe de estado 2002. Recuerdo la plaza Altamira. Recuerdo también, a muchos de ustedes, votando en contra de las pensiones. Recuerdo a muchos de ustedes, votando en contra de la vivienda, y hablando de la misión Maqueta. Son definitivamente, y lo demuestran hoy, con la propuesta que han hecho, la mentira y la traición. ¿Cómo puede este personaje representar el cambio en Venezuela? Por eso, por mentirosos, por traicioneros, negamos esta propuesta. Y al pueblo venezolano le decimos, hemos recibido, como dijo nuestro presidente Nicolás Maduro, la bofetada electoral, que nos obliga a la rectificación, que nos obliga a la corrección, que nos obliga a hacer mejor las cosas, con mayor eficiencia, con mayor eficacia, con mayor transparencia, y siempre con el pueblo. Tenga la certeza, el pueblo venezolano, que este bloque, el bloque de la patria, el bloque de los chavistas, el bloque de los bolivarianos, vamos a estar aquí, para defender, en primer lugar, al pueblo de Venezuela. Defenderlo de los traidores de la patria. En segundo lugar, para defender la revolución bolivariana. Y en tercer lugar, para defender la patria y la independencia. Nosotros nos sentimos muy orgullosos, de lo que hemos logrado estos 17 años. Nos sentimos orgullosos, del millón de viviendas que hemos construido. Nos sentimos orgullosos, de los 3 millones de pensionados. Nos sentimos orgullosos, de la independencia petrolera que hemos logrado en la patria. Nos sentimos orgullosos, de la democracia participativa. Pero no estamos conformes. Y no vamos a descansar, hasta que la última familia viva en una vivienda digna. No vamos a descansar, hasta que el último abuelito tenga su pensión. No vamos a descansar, hasta que el imperialismo aprenda a respetar los pueblos de América Latina. Por eso, señoras y señores, y convocamos. Hemos escuchado con tranquilidad las declaraciones. Ustedes se han desatado, se han quitado la careta. Han dicho, señor Ramos Ayub, que en 6 meses tumba el gobierno revolucionario. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes están peleando a ver quién llega a Miraflores. Nosotros estamos peleando para que el pueblo viva con dignidad. Y si ellos logran, si intentan tocar una coma, un ápice de la ley orgánica del trabajo, de la misión vivienda, de las pensiones, cuenten con que van a tener un pueblo restiado en la calle. Y cuenten con que los diputados y las diputadas bolivarianas vamos a estar al lado de ese pueblo para defender la patria, para defender el pueblo y para defender la revolución. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Es todo! Gracias.